Hasta ahora nos encontramos con el rector de la Universidad Católica Andrés Bello José Virtuoso, quien se pronuncia sobre el futuro de la oposición venezolana. Bueno, creo que hay, desde el punto de vista del liderazgo opositor, tenemos dos estrategias. Una liderizada fundamentalmente por un conjunto amplio de partidos de la Unidad, de la Mesa Democrática de la Unidad y de la sociedad civil en el Frente Amplio, llamando a denunciar y a no convalidar este fraude electoral planteado para el 20 de mayo. Y por otra parte, hay un sector liderizado por el candidato Henry Falcón, llamando a la participación electoral. Bueno, eso ha supuesto una división dentro del electorado de oposición y por supuesto va a favorecer ampliamente el triunfo del presidente Maduro en las elecciones del 20 de mayo. Ante eso hay que decir que soy de los que creo que el candidato Henry Falcón debe renunciar y presentar su renuncia porque tal como él lo planteó, si no están dadas las condiciones electorales...